Mi pieza forma parte del proyecto Dimensión Fractal y es un proyecto pictórico en el que lo que me interesa fundamentalmente es reinterpretar o dar una lectura de lo que es el género del paisaje en el contexto actual, contemporáneo. Entonces de alguna manera busco elementos o arquetipos del paisaje dentro de lo que es esa tradición del paisaje, que es por ejemplo la montaña, el paisaje alpino, para relacionarlo con un contexto más científico o digital. Si nos damos cuenta hoy en día casi todo lo que conocemos o cada vez más cosas de las que conocemos está mediado a través de pantallas o de tipo móviles o el ordenador y ese es un conocimiento que tenemos de nuestro entorno. Entonces de alguna manera el proyecto lo que trataba era de aunar esa tradición del género del paisaje con elementos que son pues más contemporáneos, que están más relacionados con lo que es el mundo de la ciencia, la virtualización, el mundo digital. Podemos ver ahora, no sé, imágenes de lo que es el territorio de una manera muy distinta hasta la que hace años no teníamos acceso y como por ejemplo las imágenes térmicas o imágenes que tienen una alta definición y pueden aportar una cantidad de datos por capas, que es algo también que me interesaba introducirlo en el proyecto pictórico. Hay elementos como geométricos como planos superpuestos que de alguna manera hacen relación o referencia a esa superposición de planos y de datos. Normalmente cuando se utilizan a lo mejor mapeos o estudios de mapeos sobre el tipo de territorio, a lo mejor el tipo de suelo o de vegetación, se utilizan en base a datos por color, donde los colores aparezcan muy bien definidos y puedan tener una orientación muy clara de los datos o de la información que ocupa. En ese sentido la obra o el proyecto sí que guarda relación con esos usos del color. Son colores, por así decirlo, más científicos, son más relacionados con esos modelos de elevación y esa síntesis con la ciencia. En este proyecto en concreto, sobre todo los estudios que hay relacionados con la topografía, geomorfología, estudios digitales del terreno, modelos de elevación, también lo que es el mundo digital de los glitches, de los errores también, y sobre todo también el uso del color que se utilizan en estos estudios científicos, de alguna manera han influido en lo que es la elaboración de la obra a nivel estético fundamentalmente.